Sanpedreños, nuestro espíritu resiliente y colaborativo, son un ejemplo de cómo el empoderamiento basado en igualdad y respeto transforma comunidades. Hemos logrado avances en educación, economía, cultura y cohesión social. Este espíritu nos permitirá enfrentar futuros desafíos, asegurando que todos alcancemos nuestro máximo potencial. San Pedro de los Milagros, más fuerte, inclusivo y próspero. Soy Estefanía Gallego, candidata a Mujer Embajadora San Pedro de los Milagros 2024 y represento el empoderamiento sanpedreño. Acompáñanos en las 34. Fiestas de la Leche y sus Derivados y no te pierdas de San Pedro de los Milagros, un lugar donde el empoderamiento no tiene barreras.